Hola, soy Raúl López Rondó, precandidato a concejal por la lista Juntos por Salto, formada por el PRO y la Coalición Cívica, que apoya al precandidato a diputado nacional Diego Santilli. Estoy con la precandidata a concejal Sonia Arimay. Hola, como dijo Raúl, la Coalición Cívica y el PRO es un equipo unido, democrático, que gestiona y que escucha a todos los vecinos. Queremos una ciudad segura, porque vivimos en Salto y trabajamos en Salto. Soy mamá de tres niños, soy docente y estoy fuertemente comprometida con la educación. Queremos la presencialidad, queremos una educación de calidad, queremos docentes capacitados e instituciones en condiciones. Queremos a Salto con valores de la honestidad, del trabajo, de la libertad. Pero esto lo hacemos con ustedes, lo hacemos juntos. La verdadera oposición local es el PRO y la Coalición Cívica, que estuvo siempre apoyando las causas nacionales y locales, como por ejemplo el problema de las libertades individuales en la cuarentena eterna, los problemas del campo, que no para de invertir y trabajar pese a los palos en la rueda del Gobierno Nacional, los problemas de Vicentín, todavía sobrevuelan en la Argentina los fantasmas de las expropiaciones, los reclamos de salud, el personal de salud de Salto sabemos que es de excelencia, pero precisan un hospital y sueldos acordes y dignos. Las salitas o salas de atención primaria deben de cumplir ese objetivo, la atención primaria. Los problemas de la industria y del comercio, de Salto, cerrados, fundiéndose, o como nos dijo un comerciante días pasados, trabajo y vendo con la inflación para fundirme. El PRO y la Coalición Cívica creemos en la prioridad de voces, el diálogo constructivo, dejando de lado los amiguismos de turno. Todos somos importantes en Salto, no hay vecinos de primera y vecinos de segunda. Por todo esto, vamos a estar en el Consejo Deliberante, en nuestros locales partidarios y en nuestras redes sociales, escuchando a la gente, sus ideas, sus proyectos, sus necesidades, en definitiva con ustedes, sean o no sean de nuestro partido. Queremos vivir una ciudad en la cual podamos caminar tranquilos y seguros, con respeto a las autoridades, con respeto a los docentes, con jóvenes que puedan conseguir su primer trabajo. Una de nuestras promesas de campaña es estar siempre escuchando al vecino, de qué sirve tratar una ordenanza que no le sirve a la gente. Con su voto recuperaremos un Salto digno y una Argentina de estudio, trabajo y honradez. Estas elecciones son muy importantes. Son elecciones legislativas. En Salto votamos concejales y consejeros escolares. El intendente en Salto va a continuar siendo el mismo. El gobernador va a ser el mismo. El presidente va a ser el mismo. En estas elecciones tenemos que elegir las bancas de los concejales. ¿Y cuál es el trabajo del concejal? El concejal tiene que presentar proyectos. Sí, muchos proyectos. Después de haber escuchado cuáles son las necesidades de cada vecino, de cada localidad. Esos proyectos se trabajan en el Consejo Deliberante, pero necesitan de una mayoría para ser aprobados. Y hoy esa mayoría no la tenemos nosotros. Necesitamos el voto de su confianza para poder tener esa mayoría. Y que una vez que esos proyectos estén aprobados, continuar con el seguimiento de que se lleven a cabo. Otra de las funciones del concejal es el control, muy importante. El control de los fondos municipales. El control de esos impuestos que pagamos cada uno de nosotros y llegue a donde tiene que llegar. Se haga el asfalto que cada uno necesita. Se llegue al hospital. Y que cada uno de esos médicos que necesitamos tanto y que trabajan tanto estén pagos como corresponden. Que tengamos pediatras de guardia cuando vamos al hospital. Así como trabajé en el Consejo Escolar defendiendo con la honestidad, con la verdad, con el respeto a la ley, vamos a trabajar en el Consejo Deliberante, esté quien esté del otro lado. Porque esto no lo hacemos solo. Lo hacemos con ustedes. Lo hacemos juntos. Juntos es posible. ¡Gracias!